Bueno, hoy es jueves 16 de octubre del 2008. Ante todo le doy el agradecimiento a las personas que convocaron a este concurso que de una u otra manera sirve para fortalecer cada uno de los acontecimientos que ya han sido historia pero que en este momento los vamos a recordar que es algo maravilloso para nuestras comunidades. Siendo las 5 PM nos reunimos la comunidad del barrio La Libertad y la señora dinamizadora del ICBF de Arauquita para contar la historia de nuestro barrio y me dieron la oportunidad de contar esta parte de nuestro querido barrio que ha sido la más importante. Bueno, todo sucedió por la necesidad de vivienda. Un día 17 de febrero de 1992, en el casco urbano de Arauquita había un terreno que pertenecía a la alcaldía y en estos momentos creo que pertenece porque todavía no nos han hecho escritura, las cuales por necesidad de vivienda unas personas que nos atrevimos a investigar en qué condiciones estaba este terreno y tomamos la decisión y encontramos que existían en este terreno tres viviendas, o sea tres familias que ya habitaban allí, el resto estaba en rastrojo, eran esteros y para llegar tocaba pasar por dos varas atravesadas porque hay una canaleta, una zanja como se quiera llamar y entonces no había nada por donde pasar sino que era un puentecito de dos varitas. Y eso era un caos porque con nervios y para pasar y entonces, bueno, pero todo gracias a Dios que por la buena voluntad de las personas que nos colaboraron, tomamos la certeza y la interesa y decidimos hacer una invasión, o sea que nos formamos cinco familias para ubicar este terreno. Entonces, como allí existe un colegio cerquita, fuimos a buscar el señor rector que en ese momento estaba y él nos colaboró, que lo convencimos, le hablamos, lo convencimos hasta que por fin nos ayudó a medir los cinco lotes. Bueno, donde estaba más plano, siempre fue al llegar y así formamos una cuadrita. Y entonces ya después, pero siempre con el nerviosismo, el miedo de que habían zancudos, habían culebras, había mucho osuro y eso, había zapos, bueno, de todos los insectos que ustedes pueden imaginar existían en esta parte de Arauquita porque los esteros, usted sabe que es una parte siempre bien peligrosa y de todo. Bueno, llegaron los tres días y cuando se le dio aviso a los otros interesados para conformar la primera cuadra, allí una, conformamos inmediatamente una directiva provisional para llevarla a cabo la medida bien y cuadrar bien los lotes, ya que los habitantes se habían numerado. Y tocó esperar el verano para abrir la calle porque era un caminito, pegando salticos y brincos, pero llegábamos a los lugares que nos tocó. Las casas fueron hechas en guaduas, carpas, paroy, palma, cañabraba, piso de tierra, la luz, eran velas, mechones. El agua eran pozos fabricados por los mismos habitantes, la batería sanitaria era el monte. Hoy 21 de octubre, siendo las 4 y 30 pm, estamos reunidos en el barrio La Libertad con los habitantes que nos van a hacer saber el después del barrio. Bueno, para el año 1993 se programó el acueducto para este barrio, luego se propuso un proyecto de vivienda donde nos apoyaron muy bien, como había muchas familias, se pidió un préstamo a la entidad de Inurben. Con esto se llevó a cabo la construcción de las viviendas. Pues ahí está otra compañera que creo que sabe algo más del tema. Pues en el caso mío sí, en el caso mío sí. Cuando yo llegué también, llegué a la segunda etapa de La Libertad, fue la primera casa que hice, de Paroy, cañas y tablas, 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 de Paroy, cañas y tablas. Hice un halfway, porque supuestamente, cuando eso no había, sí había agua, pero no sabía cómo, entonces me dieron la manguera y la instalé. Bueno, dice el halfway, ¡ay, no! Muy buenas tardes, nos encontramos en el barrio La Libertad, hoy es 28 de octubre, 6 y 30 pm. Estamos con algunas personas que nos van a contar el hoy del barrio. Entonces estamos con una señora que nos quiere comentar algo. Bueno, hoy en día contamos con la energía eléctrica, ya tenemos la energía eléctrica, redes telefónicas, parabólicas, y pues esperamos que esto siga continuando. Por ejemplo, estamos esperando ahorita que nos sigan arreglando el alcantarillado, porque no se cuenta con un alcantarillado bueno como para echar pavimento, por ejemplo. Y pronto es que nos arreglen eso para que nos hagan el pavimento. Contamos también con una cancha de fútbol, aunque no está bien arreglada, pero bueno, ahí se juega, ahí se recrea la gente, los niños en el tiempo de verano. Es muy bueno. Y las casitas, pues hay algunas en tabla todavía, todavía hay muchas casitas que todavía no están en material, están en tabla, pero bueno, ahí ya gracias a Dios, ya por ejemplo las calles, pues sí se transitan, carros, motos, ciclas, se ponen seditas en el invierno, pero bueno, ahí esperamos que algún día las tengamos bien pavimentadas. También en este momento estamos contando con agua potable, el agua, el acueducto está funcionando pues a la perfección, aunque en primeros tiempos se usaba en la tarde y en la mañana, ahorita ya se usa todo el día, permanente, es agua permanente, gracias a Dios. De igual manera contamos también con el teléfono, también contamos con el servicio de parabólica, de telecable, que en un tiempo no lo había, pero ya gracias a Dios lo tenemos. En este momento está terminada también la segunda etapa de las casas, en las cuales nos regalaron para el alcalde, nos hizo un apoyo de 800 bloques y unas pacas de cemento y zinc, y nos organizamos haciendo una pieza. De igual manera nosotros como la comunidad trabajando, terminamos la otra pieza y ya tenemos en este momento una casa completa. Aunque hay personas que aún no tienen casas completas, estamos esperando nuevas ayudas por parte del gobierno, que nos den un subsidio de vivienda para terminar que todo el barrio, toda la comunidad tenga una vivienda saludable. De igual manera también estamos esperando una ayuda para pavimentar las calles, porque en este momento, o sea, las calles en el invierno son difíciles de transitar. También de igual manera contamos con un colegio, aunque no pertenece al barrio, pero está al lado del barrio. También de igual manera contamos con una cancha recreativa, donde los niños y los adultos se recrean en los días que tienen para recrearse. También contamos con las canaletas, gracias a Dios. Siempre es mucha ayuda para que las calles no se nos endunden tanto, porque pues tenemos las canaletas con la ayuda de nosotros mismos, porque eso fue en Autoconstruciano. Sí, las aguas negras, las aguas lluvias, todo pues. Por ese lado, pues gracias a Dios nos sentimos bien. Bueno, como comenzamos, pues ya, gracias a Dios. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hay mucho también amenorado. Por ejemplo, en cuestión de las culebras, ya casi no se consigue tantas como antes cuando comenzamos, que eso era el miedo, que porque el charco, que por el mugre, ya no, ya gracias a Dios ya no hay tanto zancudo, no hay tanta culebra, ni las ranas tampoco, que nos aburrían tanto en las tardes. No nos dejaban ni conversar porque el ruido de la rana era demasiado, ya amenorado también. ¿Amenorado por qué? Porque ya se ha limpiado. Ya, gracias a Dios. Ahorita en este momento, pues, estamos agradecidos porque va a empezar otro barrio, al lado del barrio La Libertad, el cual, ¿por qué estamos agradecidos? Porque el monte, o sea, el rastrojo ha desaparecido, y así, de igual manera, sea el zancudo y la culebra ha desaparecido por ese motivo, porque están haciendo nuevas casas, nuevos barrios, para donde era el barrio detrás de La Libertad. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? También esperamos una ayuda para decir, levantamos, hacemos la casa comunal, donde nosotros podamos reunirnos, porque siempre que hay una reunión de juntas, tenemos que estar en los andenes por ahí. Aunque ya tenemos una, tenemos el lote, tenemos el lote, ahí le colocamos unas poquitas hojas de zinc que nos regalaron y el resto está con caucho, pero entonces no es una casa acta para nosotros reunirnos ahí, hacer las reuniones, y pues esperamos que la colaboración, que algún día alguien se acuerde de ayudarnos para levantar esa casa de la Junta de Acción Comunal. Sí, porque, o sea, por ejemplo, vienen las muchachas que capacitan el bienestar para que nos den la charla, para que nos den los talleres, las muchachas educadoras, y no tenemos una casa donde reunirnos, no tenemos donde, siempre toca hacerlo por ahí en las calles, al aire libre, y entonces necesitamos esa ayuda para poder ejercer las actividades del barrio, y también las actividades que hacemos con las madres educadoras del bienestar familiar, que gracias a Dios con esas capacitaciones, la comunidad se está orientando a tener una buena... tener una buena relación con la familia, con los hijos, porque nos enseñan a cómo tratar a nuestros hijos, a cómo educarlos, a cómo tener una buena relación familiar en cuanto a la familia. De verdad que ha sido una buena... una buena... una buena opción que ha tomado el bienestar familiar con mandar a esas educadoras aquí al barrio a educar a la familia. Y también nos han enseñado muchas manualidades, nos han enseñado muchas cosas buenas que nosotros hoy en día agradecemos acá, de verdad, al bienestar familiar por esas educadoras tan bellas y tan feas. Bueno, en cuanto a la broma de las señoras que dijo que las niñas educadoras eran bellas, y decía, bueno, eso fue una broma de ellas, bueno, listo. Pero, sinceramente, ellas son muy lindas, son muy cariñosas, ellas son comprensivas, tienen un buen carisma para enseñarnos, y esperamos que el próximo año las sigan... las nos apoyen con este programa de las madres educadoras, porque hemos aprendido mucho y queremos seguir aprendiendo en cuanto a ellas nos capacitan mucho, nos dan consejos, nos alientan, cómo comportarnos con los hijos. Hay cositas así que uno puede ser mayor que ellas, pero ellas tienen ese entendimiento que nosotros nos hemos logrado, y pues gracias a Dios, por ejemplo, a mí, a mí me ha servido mucho. Y espero que nos sigan enseñando, enseñando cositas manualidades que ya hemos aprendido, que tampoco sabíamos, veíamos esos arreglos en otras casas y pensábamos que eran muy difíciles, pero no. Con la ayuda de ellas las hemos aprendido a hacer y nos hemos dado cuenta que sí podemos hacernos otras en nuestras casas algo muy bonito. Entonces esperamos que ellas sigan, que las sigan apoyando, que sigan apoyando este programa de madres educadoras. Damos por terminada la socialización del barrio. De antemano agradecer a las personas que de buena manera sacaron el tiempo para contarnos cómo fue el barrio en el antes y cómo está hoy en día, con el fin de que los niños, los jóvenes y hasta las mismas personas que viven en él conocieran la historia del barrio. Quien les habló, la dinamizadora del barrio La Libertad, Uldaris Pavón.